Hola amigos, en nombre de todos los meseros del mundo, gracias por estar aquí en su casa, mi casa, nuestra casa. Ay, sí, estoy feliz de estar aquí, de veras, porque hay tantas cosas tan emocionantes que han sucedido últimamente. Fíjense lo que se encontraron hace poquito en las pirámides de Teotihuacán. Se acaban de encontrar unos arqueólogos una toalla sanitaria. Nada más que no saben de qué periodo es. Bueno, por lo menos el chef sí entendió. Los demás nomás se les fue así, como nada, o sea, no entendieron nada. Bueno, tenemos, bueno, les voy a contar una historia donde van dos tomatitos, es tierno este, van dos tomatitos caminando así, corriendo así. Ay, vamos a la ensalada, vamos a llegar tarde. Y ahí van corriendo, corriendo, y de repente pasan una carretera y uno de los tomatitos se atraviesa y pues no se fijó y que lo atropella un trailer. Y le grita al otro, ¡Catsup! ¡Catsup! Es un chiste estúpido, pero me encanta. Ay, pues estoy muy contento de estar aquí, de veras. Quiero mandarle un saludo, un enorme saludo a mi abuelita, donde quiera que se encuentre. Digo, no está muerta, pero es muy chismosa la viejita. Le mando un beso muy fuerte. Y bueno, también quería decirles y platicarles que, pues, este año le íbamos a celebrar el cumpleaños número 85 a mi señora madre, pero por culpa del alcohol, las drogas y otras sustancias tóxicas, se nos olvidó. Pero ya le dije a mi mamá, ahora sí la vamos a celebrar. Ya le dije a mi mamá, sí, te celebramos este año. Vas a ver, mamá, de veras. Le dije a mi mamá, ahora que te mueras, digo, igual me muero yo antes, pero le digo a mi mamá, oye, mamá, ahora que te mueras, ¿qué quieres? ¿Que te sepulten o que te incineren? Me dice, mmm, que sea sorpresa. Bueno, en fin, la verdad. Bueno, les voy a contar una anécdota. ¿Tengo tiempo para contar una anécdota? Sí, sí tengo. Ay, muchas gracias, de veras. Qué lindos son aquí en mi casa y en nuestra casa. Gracias, en nombre de todos los meseros del mundo. Van dos, dos así como, bueno, casi como yo, así son. Bueno, de hecho, aquí los tenemos. Uno es Alfonso, que está aquí en nuestro flor. Alfonso, ¿verdad? ¿Te llamas? Sí. Pásale para que te vean, para que sean testigos. Ven, 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 Alfonso, ven. Miren, él es Alfonso, y aunque no crean, mmm, es medio. Oh, sí, es hermoso. E iba también, iba también nuestro chef, ven para acá, mi chef, también. Este, se los voy a contar. Esto es en otra dimensión, Alfonso, ¿eh? Mi querido chef está aquí. Entonces, van los dos. Bueno, ya, ya con eso. Nomás con que te vean. ¡Ay, mira! Sí, miren, se le da. Van los dos, van los dos caminando. El chef y Alfonso, y van así por la calle. Ah, mmm, ¿qué te gusta que quieres que te cocine? Ay, no. Y de repente ven un parque de atracciones y dicen, ay, yo quiero ir al parque de atracciones, yo quiero ir. Y se meten al parque de atracciones. Y de repente el chef ve el carrusel y dice, ay, yo me quiero subir al carrusel, yo me quiero subir. Y le dice Alfonso, yo no, mmm, 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 está pelón. Digo, porque él no tiene pelos, igual que yo, ¿no? Así, no, yo no, yo no quiero, no me quiero subir. Y pues, pues, dice, dice el chef, yo sí me subo. Yo me subo porque me subo. Y Alfonso, ay, no, no te vas a subir. Y se sube y ahí va en su carrusel. Agarrado así, este, nuestro chef, así. No tiene efecto de carrusel, aquí no tienen el programa efecto, pero, uy, con efecto se ve bien bonito esto. Y de repente que se descompone el caballito y pum, ahí va a dar, pum, ram, el chef hasta allá. Y Alfonso se queda así, ¿qué va a pasar? Y sale corriendo, ay, mi chef, mi chef. Alfonso así, con toda la greña, ah, no, no tiene greña, perdón, y sale corriendo y de repente ya se encuentra, te encuentra el chef ahí tirado, así, todo, todo amolado. Y le dice, ¿te dolió? Y se levanta el chef. Claro que me dolió, estúpido. Van tres veces que doy vuelta. Y ninguna me dijiste adiós. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso, muchas gracias, de veras. Ay, mi pato, cabezón. Ay, qué hermoso, muchas gracias. No, muchas gracias, mi pato. Bienvenido al programa, por eso. Qué tierno, ¿no? Qué bonita. Pero me gustó más lo de su mamá. Lo de mi mamá, sí. Sí, que quería que fuera sorpresa, pero le voy a decir algo. Sí. Este es el, en septiembre es el mes del testamento. Hay que hacer testamento. Cualquier cosa, ahora cuesta la mitad, ¿eh? La mitad, exacto, es septiembre. Sí. Aprovechen a hacer su testamento, de veras. Dejen sus cosas ya todo arreglado, porque después se muere uno y está preocupado. Sí, que se lo dinero. Bueno, si se preocupa uno, ¿no? ¿Tú ya hiciste tu testamento? Naranjas, escuchas. Debes hacerlo. Es muy importante, digo, porque después la familia se queda así peleándose. Sí, no, eso podría ser. No, pues sí. Sí, para que sepa quién va a heredar lo del IVA de la venta del catálogo, todo eso. Exacto. ¿Quién se va a ganar con las guitarras? Exacto, tiene como 85 guitarras. No, no, eso supimos, sí supimos. No, eso es tremendo. Poliester, ¿dónde lo podemos ver, Poliester? Mira, vamos a estar este 13 de septiembre en el cuarto piso. ¿Cuarto piso? En el cuarto piso, ahí es donde los voy a poder saludar, sí, en el norte, el mero norte, ahora sí, a todos los amigos de Satélite, a toda la gente de Arboledas para que nos visite, toda la gente que vive por allá, Lomas Verdes, todos mis amigos de allá, por favor, para que vayan al cuarto piso a partir de las nueve de la noche. ¿Y en nuestro 13 cuarto piso, Toni? El cuarto piso está ahí en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar? Arboledas. No, pero se llama Avenida de los Jinetes, ¿no? Es correcto. Avenida de los Jinetes. Sí, Calzada de los Jinetes, Calzada de los Jinetes, 173. Además, el lugar quedó padrísimo, ¿no? El escenario quedó muy acogedor. Nos vemos ahí el viernes a las nueve de mi, Toni, ¿eh? ¿Sí vas a ir? Claro. Que Toni me lleve. ¿Sabes qué? Para que sea algo bonito, voy a regalar cinco pases dobles. ¡Dóndele! Cinco pases dobles, sí. Otros cinco pases dobles para mi casa, nuestra casa. Tu casa. Gracias. Qué hermosa, de veras. Los espero ahí. Y el que no vaya es niña. ¡Ay! Vamos contigo, Toni. Sí, los voy a estar esperando a ti. He reído mucho. Gracias, gracias, Poliéster, por alegrarnos de esta manera la vida. Y arreglarnosla también, porque la risa arregla la vida. ¿Cómo no? Muy bien. Y arreglarnosla también, porque la risa arregla la vida.